Todo héroe tiene un inicio. Todo héroe tiene un archienemigo. ¡Díjelo al comando estelar y dispara! Todo héroe tiene a alguien a quien rescatar. Todo héroe vive para tener increíbles aventuras. ¿Quieren probar algo con esto? Pero este no es un héroe típico. Es para guardianes espaciales. Es Buzz Lightyear. ¡Abre esa hueca! ¡Oh, ya no tolero el suspenso! Disney y Pixar presentan... Buzz Lightyear. Comando estelar. La verdadera historia del superhéroe Buzz Lightyear. No te ves tan gordo dibujado en caricatura. No puedes perderte esta espectacular historia. Corre a buscarla. Solo en video. ¡Al infinito y más allá!